Me es grato poder saludarles a ustedes, estoy en el estado de Sonora, en el país de México. Pues estoy cursando la licenciatura en psicología aquí en la Universidad de Sonora. Me alegra demasiado poder saludarles y saber que ustedes están ahí, en la Universidad de César Vallejo. Aquí comentándoles un poco más sobre mi experiencia aquí en este cálido estado. La gente es muy amable y muy, muy buena. Y sobre la experiencia académica pues me ha ayudado a potenciar y a desarrollar más mi grado académico y poder empaparme más de conocimiento y poder ya escoger una buena corriente para mí. En realidad este intercambio me ha ayudado a mí crecer en la parte humana y en la parte académica y pues espero que ustedes también opten por eso. Les aconsejo que puedan buscar más información cuando ya ustedes estén en el quinto semestre y pueden hacer este intercambio. Como ya van a saber que todo vallejiano se caracteriza por ser emprendedor, que busca, lucha por sus sueños y busca metas para poder cumplirlo. Entonces, ¿y ustedes qué están esperando?